El amor de Dios es para El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan altos, arriba de él Abajo de él, debajo de él Tan altos, al lado de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios Maravilloso, el amor de Dios Maravilloso, el amor de Dios Maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso, el amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso, el amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan altos, tan alto de él Tan altos, que no puedo estar arriba de él Tan altos, que no puedo estar arriba de él Tan bajo, que no puedo estar debajo de él Tan altos, que no puedo ir al lado de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios Eso Juan Apóstolica Grabando en vivo A través de Provisión Roger No puedo estar aquí Recluso Yo As Gracias.